En este video te muestro como utilizo yo la técnica de licuar en mis fotografías. Bien, para mostrarles como vamos a utilizar este efecto, o mejor dicho la manera en que yo lo utilizo, tengo aquí tres fotografías y vamos a comenzar por una de las más sencillas. Y lo que vamos a utilizar es la herramienta de transformación por deformación. Para eso nos venimos aquí al menú de herramientas en GIMP, herramientas de transformación, y está hasta aquí abajo transformar deformación. En versiones anteriores se llamaba iWarp, también de esa forma la pueden encontrar. Yo también la tengo aquí en la barra de herramientas para poderla seleccionar de una forma más rápida. Antes de aplicarla debemos de crear una capa, una copia de la capa. Y para eso nos venimos aquí. Y mencionarles que en otros softwares a esta herramienta se le conoce como licuar. Y de hecho la técnica también se le conoce como un licuado. Bueno, vamos a ver qué opciones nos da esta herramienta. Podemos aquí seleccionar, mover píxeles, agrandar o encoger el área que estemos modificando. Podemos rotar también hacia la derecha o hacia la izquierda. Y tenemos estas dos opciones para suavizar o desvanecer un poco el efecto. La de borrar deformación funciona más o menos como un pincel de historia, donde podemos ir deshaciendo solo en algunas zonas donde hayamos deformado. Y tenemos también la herramienta de suavizar deformación, que esta nos va a permitir mezclar la deformación que hayamos hecho junto con el original. Vamos a empezar por mover píxeles, que es la que yo más utilizo. Podemos elegir aquí el tamaño del pincel de acuerdo a lo que vayamos a modificar en la imagen. La dureza yo por lo general la dejo siempre en ceros. En la fuerza, dependiendo de qué tanto quiera modificar o que se note el efecto, voy a aumentarla o disminuirla. Yo prefiero utilizar una fuerza baja para no pasarme con el efecto. Y el espaciado generalmente lo dejo a la mitad, aproximadamente entre 40 y 50. Bien, lo primero que hago es acercar un poco la imagen. Y voy a ir viendo qué partes son las que quiero alterar o las que quiero modificar. En este caso, vamos a disminuir un poquito esta zona de aquí, que es de la pretina del pantalón. Entonces vamos a bajar un poco el tamaño del pincel. Y vamos a ir moviendo aquí un poco hacia la derecha para difuminarlo. Hay que mencionar que esto yo lo hago con pequeños toques. Si, moviendo muy, muy suavemente para que sea sutil el efecto, para que no se note que hemos metido mano aquí en la imagen con este filtro de transformación o con la herramienta del licuado. Bien. Más o menos aquí ya lo tenemos, disimulamos un poquito. Importante también que cada vez que realicemos alguna transformación y que nos agrade, presionamos la tecla Enter para aplicar esa transformación. Ok, esto lo dejaría yo más o menos así. Ahora podemos también quizá siluetear un poco más a nuestro modelo. Para esto vamos a hacer el pincel un poco más grande. Y vamos a ir presionando también poco a poco. Aquí de manera muy suave, muy sutil. Aquí donde tenemos la mano, por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más en conjunto, junto con los dedos. Así, tomando el dedo y moviendo en forma natural, como sería la posición de los dedos, pero haciéndolo hacia adentro del cuerpo de ellos. Lo mismo podemos hacer aquí abajo. Ahora vamos por el otro lado, el otro costado, donde vamos a hacer lo mismo, vamos a ir presionando poco a poquito. Para retirar un poco la imagen, para apreciar mejor el cambio que hemos hecho hasta ahora. Quizá podamos adelgazar también un poquito los brazos. Toda la deformación que hagamos debe hacerse de manera que se vea natural. Es por eso la importancia de hacerlo de forma muy sutil. Como vemos, ya hemos realizado un cambio bastante drástico, pero que alguien que no sepa cómo es la foto original difícilmente va a notar que nosotros hicimos alguna modificación de este tipo. Quizá querramos también darle un poco más de volumen al área de la cadera. Entonces vamos a elegir un pincel un poquito más grande, pero antes voy a subir un poco la muñeca para que no me afecte la deformación que haga acá abajo. Entonces nomás la subimos un poquitito. Y ahora sí, siguiendo con cuidado la costura, en este caso el pantalón vamos a ir moviendo un poco hacia afuera. Ok, quizá también querramos aumentar un poco el busto. Para esto vamos a acercarnos un poco y en lugar de mover los píxeles vamos a agrandar el área. Otra cosa que podríamos hacer en esta fotografía y que la pose no le ayuda mucho es aquí en el área del cuello. Vamos a mover nuevamente los píxeles. Vamos a estirar un poquito el cuello y aprovechando vamos a adelgazar también un poquito su cara. ¡Gracias! Bien, ahora voy a mostrarles en cámara rápida cómo aplicaría yo esta herramienta en otras fotografías. ¡Gracias! 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 Tengo que reconocer que esta técnica nos ayuda y nos ayuda a corregir muchos detalles en postproducción. Pero en lo personal casi no lo utilizo y recomiendo que todas esas correcciones se hagan antes de la toma y así podemos ahorrar bastante tiempo y dejar esta técnica de licuado como último recurso en caso de ser necesario. Correcciones que se pueden hacer con el maquillaje, con la iluminación o con la pose, es mejor hacerlas antes de la toma y de esta forma también vamos a hacer sentir mejor a nuestra modelo. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete y no te olvides de darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba algo nuevo. Si tienes alguna duda o quieres hacer algún comentario, puedes dejármelos aquí abajo que con gusto te voy a responder. Nos vemos en el próximo video y felices clics.